Emanuel, ¿qué es para ti la flexibilidad? Pues mira, John, para mí la flexibilidad es una actitud. El hecho de querer adaptarse a lo que es diferente, a lo que es nuevo. Y para mí lo que sustenta todo esto es la curiosidad. Es decir, ser curioso de lo que no conocemos o que vemos diferente. ¿Y cómo de importante es la flexibilidad para Belatina? Hoy creo que es más importante que nunca. El sector en el que operamos está en revolución. Y para sobrevivir y tener éxito en ese entorno, tenemos que adaptarnos. Entender lo que está pasando y cómo está cambiando todo. ¿En qué momento fue clave la flexibilidad? Ha sido clave cuando empecé a trabajar en España, en esa compañía. Fue todo un descubrimiento. Era mi primera vez en un entorno industrial, en ese país. Fue un suceso de descubrimientos. Y tuve que poner en práctica la flexibilidad para poder entender lo que pasaba, entender lo que me pasaba y adaptarme a ello. Y Emanuel, ¿cómo se relaciona esta flexibilidad con los nuevos talentos? Los nuevos talentos para nosotros son personas desconocidas. Muchas veces se les catalogan como gente con otras prioridades, con otras preocupaciones que no encajan con el mundo laboral. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Y tenemos que entender quiénes son, lo que les motiva, lo que les atrae. Y intentar dar respuesta a eso, atraerlos. Y para eso tenemos que meternos en sus zapatos, en vez de entender o en vez de creer que son diferentes y que eso no nos encaja. ¿Y crees que la flexibilidad es algo que viene dado o es algo que hay que entrenar? Por supuesto que se entrena. A mí me encanta oír de alguien. Yo no soy así. Quiero cambiar. Creo que las personas son lo que quieren ser. Parap, 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 parap.